Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo Saca pecho, saca narga, muévelo, no, no, no Si tú quieres verte como una nena fina Sube, se la sube cara y baila loco, no, no Dime, una y otra vez lo que te busca Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que este sexy guía al celu Ya la gente me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te busca Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que este sexy guía al celu Ya la gente me mira y me robo el show Diamantes, eso es lo que yo aspiro a tener Zapatos, carteras, anillos, pulseras Que en mi limusina yo llegue a donde quiera Y que lo que me ponga todo el mundo lo quiera Que lo que yo cante lo copie cualquiera Le gustó a la gente porque soy a mi manera Corioso, es más bien el ritmo contagioso Dime si conmigo tú no la pasas cool Y mi flow está cool, mi peinado cool Mis uñas están cool, mis paretes cool Mi blusa está cool, mis botas son cool Valgo más dinero que MW porque mi flow está cool Mi peinado cool, mis uñas están cool Mis cuartes son cool, mis sombreros cool Mi botas son cool Valgo más dinero que MW Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que este sexy guía al celu Ya la gente me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que este sexy guía al celu Ya la gente me mira y me robo el show ¿Qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que este sexy guía al celu